Buenas, soy Kogaru y en este vídeo vamos a hacer una especie de fichas de bonsai con una explicación rápida y clara para la gente que está empezando y tenga que saber algunas características y recomendaciones de cada especie no pondré de todas las especies pero sí de las especies que dispongo en este caso se trata de un ormo chino, un humus parviflora pero también los consejos que doy también podéis tomar o sea serían iguales para el Celkoba Nire antes de empezar con la explicación para la gente que le guste las macetas es decir que la maceta que lleva este ormo maceta para el estilo en cascada de ceramista japonés Bigay os la voy a acercar para que veáis, a mí me gusta mucho esta maceta es una pasada chulísima y la mesa que lleva es una mesa de exposición para, bueno creada para un estilo en cascada vamos a comenzar con la explicación de la ficha del ormo chino es un árbol ideal para toda la gente que empieza o sea que si empiezas en este mundo del bonsai te aconsejo un ormo chino ya que es una especie muy fuerte y que podrás experimentar sin arriesgarte a que el ormo pueda morirse en estas fichas vamos a valorar del nivel 1 de dificultad que será un nivel bajo nivel 2 será un nivel medio y nivel 3 será un nivel difícil o sea que ya requerirá los árboles que diga que entre en el grupo del nivel 3 requerirán un cierto conocimiento técnico para cuidarlos esta especie se situaría en el nivel 1 la colocación tendría que ser a pleno sol con esto vamos a conseguir que la hoja se reduzca brutalmente no es exigente en la calidad del agua os pondré aquí el vídeo de que hicimos el estudio del agua donde expliqué que bueno hay árboles que necesitan de una cierta calidad como podrían ser los arces en la dureza del agua en este caso el ormo no tendríais problema podéis utilizar un agua que no sea de calidad como generalmente en primavera-verano el consumo del agua va a ser elevado será inferior en otoño-invierno en otoño-invierno si queréis que la ramificación sea fina tendréis que abonar todo el año yo utilizo biogol y en otoño-invierno utilizo un agua no más suave el hanakokoro el estilo más utilizado en esta especie es el estilo en escoba yo por desgracia no tengo si no lo mostraría pero no tengo ningún árbol estilo en escoba quien esté interesado recomiendo encarecidamente aunque no sea de este estilo el libro de técnicas del bonsai de John Naka donde explica paso por paso como crear un estilo en escoba aparte también muchos de los vídeos que he hecho se basan en este libro de John Naka si tenéis que hacer o va a llegar vuestro cumpleaños o algo y tenéis que pedir un regalo pues os recomiendo este libro porque la verdad que lo explica tanto por especies estilos y luego también herramientas está muy bien sobre todo yo tengo los dos volúmenes el segundo volumen no me gustó mucho pero el primero sí que lo recomiendo encarecidamente bueno, seguimos con con la ficha decir que el estilo en escoba aunque pueda parecer fácil no es un estilo es un estilo complicado porque como ya sabéis es difícil de mantener las hojas con una buena salud desde el centro tendréis que que desfoliar bastante el árbol y podarlo para que el sol penetre en que le dé el sol en todas las hojas y ya os digo que es un estilo para mantenerlo bien es un estilo complicado luego decir en el apartado de esquejes y acodos deciros que no vais a tener problema es un árbol fácil de esquejar y fácil de acodar como veis la uña de mi de mi dedo fijaros el tamaño tan reducido de la hoja esto es si observáis aquí mi dedo pues sería como el tamaño de mi uña esto ya como os he comentado lo hemos efectuado o lo hemos conseguido a través de de foliados y sobre todo la situación que le dé el sol con esto vamos a reducir bastante la hoja en el tema del pinzado con los ejemplares jóvenes se suele utilizar la tijera porque estimula más la brotación y en los árboles viejos se puede utilizar los dedos ya que estimula menos y así lo que estimula menos con esto lo que conseguimos es que se mantenga la silueta ya que en teoría cuando tenemos el ejemplar viejo y ya lo tenemos trabajado queremos mantener esta ramificación ahora vamos a realizar un defoliado y vamos a alambrar este vamos a defoliar este árbol y vamos a alambrarlo para que tengáis una una idea de cómo de cómo se defolia vamos a dar un calendario de trabajo que es un calendario orientativo vamos a diferenciar entre si el árbol es joven o el árbol es viejo ya os digo que es el que utilizo yo pero yo vivo en Badalona mi clima es un clima suave mediterráneo para que tengáis una idea pongo pongo este calendario de trabajo no para que bueno los que tengan mi misma situación sí que lo podéis seguir pero para los que tengan diferente clima que tengáis una ligera idea de en qué fechas y cómo lo podéis aplicar en vuestro en vuestro clima como ya os digo se tiene que diferenciar entre el árbol joven y el árbol viejo vamos a primero explicaros el árbol joven el árbol joven el trasplante se realizará en marzo no tiene ninguna complicación el trasplante tenéis un vídeo os dejaré aquí el enlace del vídeo del año pasado de cuando lo trasplantamos decir que a diferencia por ejemplo de hay un vídeo del alcorno que sí que es ligeramente diferente el el trasplante este ya os digo que no tiene que no tiene ningún problema en la fecha de abril haremos el pinzado en mayo que ahora estamos en mayo vamos a defoliarlo junio haremos unas podas en julio otra vez lo vamos a defoliar en agosto vamos a pinzar en septiembre vamos a seguir pinzando y en noviembre haremos podas porque ya tendremos el árbol desnudo y lo alambraremos comentar que si defoliáis el árbol tiene que ser un árbol sano este árbol se trasplantó el año pasado y tiene una salud una salud buena o sea el árbol está bien si por ejemplo en este mismo año lo hubiéramos trasplantado pues sí que dejaríamos un año de margen para defoliarlo nunca defoliéis en el año que trasplantéis eso en un ejemplar viejo en marzo se haría el trasplante al igual que el ejemplar joven en abril se harían los primeros pinzados en mayo se seguiría pinzando en junio se haría el defoliado julio seguiríamos con el pinzado en agosto haríamos las podas y en septiembre se pinzaría también noviembre como ya comentado con el ejemplar joven se harían las podas y se alambraría si hiciera falta no os preocupéis si no habéis podido apuntar el calendario porque dejaré un enlace en la descripción de este vídeo donde os llevará mi blog y tendréis bueno resumido más o menos lo que hemos explicado en este vídeo y estará el calendario de trabajo para que lo podáis bueno para que algún día si tenéis que consultarlo pues que lo tengáis a mano al ser un ejemplar joven vamos a desfoliarlo con las tijeras si fuera un ejemplar viejo simplemente ya os digo tiraríamos de de la hoja y para desfoliarlo con la tijera pues tenemos que cortar por el peciolo pues una vez que ya lo hemos desfoliado comentaros que vamos a alambrarlo por ejemplo las ramas por ejemplo esta que es muy recta vamos a darle una forma comentar que no todos los años tenéis que desfoliar este sería un calendario que os he puesto yo para calendario de trabajo orientativo que es el que yo practico para que tengáis una idea hemos pinzado con tijera porque estimula más como ya he comentado antes si fuera un ejemplar viejo lo haríamos con los dedos y bueno ahora alambraré y os pondré el resultado final del alambre y también le pondremos una carga de abono una vez alambrado le vamos a colocar el abono para ayudarle a a que brote otra vez luego si tenéis alguna duda de el olmo es una especie muy fuerte y si tenéis alguna duda con los tratamientos preventivos y y curativos de hongos o insectos plagas etc dejaré aquí abajo el vídeo que hicimos comentaros que yo cada 20 días le aplico aceite de neem y de momento crucemos los dedos este año no he tenido ningún problema y en principio pues hasta aquí sería el vídeo de la ficha del lomo olmo chino seguiremos bueno tengo arces haremos fichas de arces de ficus de muchas especies de prunus de prunus será interesante también para que aquellos que bueno una guía rápida para que se vayan las características de cada árbol os dejo la vista aérea de este olmo chino han pasado una semana y poco y como veis ya está brotando con fuerza hasta aquí sería el vídeo de hoy el vídeo de la 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 la